Hola, ¿cómo están? Un lugar como este, que ustedes ven allá al fondo, es un lugar en el cual yo pues crecí, pasé parte de mi infancia, allá en esas casitas que ustedes ven allá, pues yo pasé mi infancia, fueron tiempos increíbles. Tiempos donde pues había una paz increíble en este lugar. Allá ven ese lugar, que ven ustedes allá al fondo, esa calle, pues hay muchas anécdotas de cómo pues yo en una bicicleta, venía desde aquel lugar allá, como una edad de 7 a 8 años que tenía. Y luego pasaba por todo esto acá, pasaba por toda esta calle, hasta llegar allá a la punta, al otro lado allá de este bello lugar, ¿verdad? Un lugar donde pues se respira el olor al campo. Y es de esta manera, mis queridos amigos, como la vida sigue en su curso, estamos aquí en esta tierra, el tiempo que Dios nos tenga, tenemos que ser felices, ¿verdad? A servir al Señor. Y aquí nos encontramos, en este lugar. Como les digo, parte de mi infancia, allá pues ya mi madre ya está gozándose en la presencia del Señor. Y pues ahora lo que nos queda es exclusivamente hacer la obra del Señor, vivir el tiempo que Dios nos da. Y espero volver a este lugar para recordar esos tiempos, cuando yo transitaba por estas calles. Por aquí cabalgaban los señores, jalando sus cargas de leña, cargas de dulce, vendiendo piñas, jalando guineos, leña. Y cuántas cosas por este lugar se verían los señores cabalgar. Mi padre, pues en ese lugar también él se dedicó a la caficultura por mucho tiempo. Entonces en ese lugar es donde también se realizaba la recolecta de lo que es el grano del café. ¿Verdad? Entonces en este lugar, como ustedes ven ahí, van a observar que aquí es donde se procesaba. Ahí están las pilas, donde se procesa. Bueno, en temporada de café se procesa eso, ¿verdad? Para mi amigo que está allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que me pidió que le hiciera un reporte ahí desde el lugar. Allá que está en Charleston, para todos los amigos. Para el pastor Diego que está también en North Carolina. Pastor, este es el lugar, mire, donde pasamos parte de la infancia. Ahí en esa humilde casita, pues, tuvimos mucho tiempo. Así que saludo ahí a todos los amigos. Es una bendición saludarles desde aquí, este lugar donde nos encontramos. ¿Verdad? Pasando pues una tarde tranquila. Con la ayuda del Señor andamos en este lugar. Y saludos a todos esos hermanos en Cristo que siempre están con nosotros. Ahí, ¿verdad? Siendo parte del proceso de la vida. Así que estamos en este bello lugar. Disfrutando del campo. Disfrutando una tarde bastante amena. Una tarde bastante tranquila. Miren el lugar donde me encuentro. Ahí hay otra casita arriba. ¿Verdad? Voy a mostrarles también la vegetación que hay hacia atrás. Miren todo este lugar. Puede observar usted. Miren las plantas hacia allá a un costado. Y allá está la casa de nuevamente. Y allá está el fondo la montaña. Miren. Hacia atrás de esa montaña. Se puede saber que está en el lago de Yoho. Al fondo allá de esa montaña atrás. Y aquí amigos. Es el lugar desde donde estamos. Llevando este saludo cordial. Su amigo Darwin le saluda. Y decirles que sigamos sirviendo a Cristo. Con todo el corazón. Porque sabemos que tenemos victorias. Y estamos firmes en él. Alejados de Dios nada podemos hacer. Pero si estamos en Cristo. Sabemos que con él somos más que vencedores. Con él tenemos todo. Así que saludos cordiales. Dios les bendiga en esta hora. Y nos encontramos. Posiblemente haga un video también. En el recorrido que hagamos. Ya cuando vayamos conduciendo. Así que gracias y saludos cordiales. Hasta la próxima.